Y los ladrones siguen trabajando porque no se termina de entender que para determinadas personas el choreo es su chamba. Salen a robar. Acá hay una pareja de ladrones que eran el terror de Surco y de La Molina. 6 y 17. El personal de la de PINCRE desarticula banda de sujetos dedicados al raqueteo en el distrito de Jesús María. Fueron intervenidos por las inmediaciones de la urbanización Rodrigo Franco Surco. A bordo de una moto lineal, colores negro-rojo de placa de rodaje 6991DA, fueron capturados un varón y una mujer, identificados como Walter Pablo Berrocal León, de 29 años, Alas Látex y María Lourdes Reynoso Ansi, de 29. Que se dedicaban al robo a mano armada de celulares y demás pertenencias de ciudadanos en el referido distrito. Los agentes del Departamento de Investigación Criminal de Jesús María, de La Erinca y PNP, fueron los responsables de este accionar policial. Al realizarse el registro personal correspondiente, se incautó un revólver calibre .32 con cartuchos, tres televisores, un equipo de sonido, bolsas y carteras de diversas marcas, dos celulares y envoltorios de pasta básica de cocaína, asimismo marihuana. Estos maleantes además operarían en los distritos de Miraflores, La Molina y San Isidro. Hoy se encuentran en mano de las autoridades. La Molina y San Isidro. La Molina y San Isidro. La Molina y San Isidro. La Molina y San Isidro.